¡Irana! ¡Ya no soy Virgen! ¡Soy... ¡Migicano! Imbécil, te vas a acordar de mí algún día Mi nombre es Esteban Rodríguez García Lo que tendrías que hacer sería casarte con una chica del país Ciudadana por supuesto Ahora sí, marido y mujer ¿Cómo ves, eh? Nombre hacen una pareja fenomenal ¿Qué estás a tu casa? Estoy harta de tus mentiras y de que me faltes al respeto ¡Quiero eso! ¿Tenemos que vivir juntos? Sí, pero yo no me voy a sentir bien, se que todo está tan lejos Y pues como después de tres años de revisión, te divorcias ¿Qué? Que se vayan a vivir a mi casa Quiero que seas un esclavo sexual a cambio de tu dinero A ver, familia, por favor pónganme atención porque los voy a presentar Ay, tú que no querías ir a México ni de vacaciones Ahora es tu chochocho, me vas a enseñar a bailar Bienvenido a la familia ¡Tu familia mexicana! ¿Familia mexicana? Bienvenido a la familia Bienvenido a la familia ¡Está bien, gente! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Gracias.